Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a estar probando dulces chinos, excepto este. Este es de Tailandia. Y tenemos este gustómetro, que es muy estricto. Nos dice si está muy rico, si está más o menos, y si está muy malo. ¡Vamos a empezar! Vamos a empezar con este. Miren, la bolsita está súper linda de corazones. ¡Huelen deliciosos a Farsat! ¡Vamos a verlos! ¡Miren qué lindos están! ¡Parecen mi espada de Star Wars! ¡Vamos a ver qué dice el gustómetro! ¡Me gustómetro, dice! ¡Me encanta! Los palitos están súper ricos. Esto es como yogurtsita de fresa, súper rico. Y el palito es de pretzel. ¡Vámonos con este de cereza! ¡Ah, no! ¡Miren! No es de cereza, es de lichy. Una fruta que yo no conozco, pero miren qué lindo está este mini empaque. Huele extraño, no lo logro distinguir. Vamos a ver... ¡Uy! ¡Oh, miren! Es una pequeña bolita. Vamos a probar. Están más o menos ricos. Me gustó, pero más o menos. Vamos a ver qué dice el gustómetro. Dice más o menos. Gustómetro, estoy de acuerdo contigo, porque malo no está. Ahora nos vamos con estos. Parecen como de cacahuate. Vamos a probarlos. Se ven súper llamativos. Miren, vienen cuatro colores distintos. ¿Será que tienen diferentes sabores? Vamos a averiguarlo. A ver este paquete rosita. Miren. Huele a cacahuate. Están deliciosos. ¿Tú qué opinas, gustómetro? Estoy de acuerdo contigo. Están deliciosos. Es de cacahuate y es súper crunchy. Me encanta. Es una de mis favoritos. Vamos a abrir otro empaque a ver si saben igual. Vamos con este paquetito rojo. Miren, amiguitos. Se ve súper diferente. También huele muy diferente. Pero no logro distinguir el olor. Vamos a probarlo. Son casi igual porque los dos son tan deliciosos. Gustómetro tiene razón. Este es como de nuez. Y también es muy crispy. Me encanta. Se veían diferentes, pero el sabor es muy parecido. Vamos a ver con este pequeño paquete naranja. ¡Uh! Miren, se ven iguales. Vamos a oler. No sé si sean iguales porque huelen iguales y se ven iguales. Vamos a probar. Este pequeño caramelo. ¿Ven? Se ven idénticos. Vamos a probar. Amiguitos, ese está más o menos. ¿Verdad, Gustómetro? Está rico, pero más o menos. Saben muy distintos todos. Aunque se parecen, pero como el empaque está en chino, no sabemos la diferencia. Bueno, vamos a ir con el amarillo, que es nuestro último caramelo que probar. Huele igual al rosa y al naranja. Vamos a ver. Amiguitos, miren. Vamos a ver. Porque se ve idéntico a los otros dos. Está delicioso. Me encanta. ¿Verdad, Gustómetro? Los otros me fascinaron. Vamos con uno de estos, que son los últimos dos empaques. Me voy con este, de un pequeño conejito blanco, que me recuerda mucho a Copito. Vamos a ver, a verlo. Oh, miren este pequeño. Aquí dice White Rabbit. No sé si alcanzan a ver. Vamos a abrir este pequeño dulce. Uh, miren, es como un tubito blanco. Pero tengan mucho cuidado. Tiene como papelito ahí. No se lo vayan a comer. Uy, está bien difícil, le quitar, amiguitos. Amiguitos, no sé si este papel sea papel de arroz comestible, pero vamos a probar. Uy, está duro. Uy, está duro. Amiguitos, está bien duro este chiquito. Pero, este, ahí está. Este está un poquito, bueno, está malo. ¿Tú qué opinas, gustómetro? ¿Tú qué opinas, gustómetro? Amiguitos, no se los puedo adescribir, no sé si sabe a la leche, a... no sé. Gustómetro, este no está bueno. Vamos con nuestro último dulce. Aquí dice que es de jengibre. Vamos a probar. Uy, miren, qué llamativo está este pequeño empaque. Lo abrimos. Uy, está un poquito dulce. Difícil, amiguitos. Ah, ahí está, ya lo logré, lo logré. ¡Woo! Miren qué extraño se ven. Estirables son como, miren, si estirables. Son como gomita. ¡Wow! Huelen súper fuerte. ¡Huelen súper fuerte! ¡Huelen súper fuerte! Crucen los dos porque esto está bien, ¿no? Está más o menos. Yo le doy más o menos, porque está como con sabor miel, pero al mismo tiempo enchiloso. No me gustó mucho, pues, pero sí está como más o menos. No está ni bueno ni malo, está más o menos. Amiguitos, eso fue todo por hoy, pero siempre es bueno aprender sobre culturas y otros países. Y pueden haber comidas que les encantan. Yo ni siquiera sabía que el pretzel con yogurt sabía genial. ¡Adiós! Suscríbanse y denle like. ¡Bye! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Suscríbanse y denle like!